Se solicita una bruja. Mi historia es un tanto extraña. Sin embargo, lo que me preocupa no es que suene nada increíble, sino más bien es que es una historia absolutamente prohibida de contar por toda la familia. No está de más mencionar que ya estoy desobedeciendo a mis propios abuelos y padres, quienes a lo largo de los años han ocultado este relato. Lo que estoy por contarles no es una confesión de un asesinato. Es más que nada explicarles cómo una vida se perdió por malas decisiones y que sirva de advertencia para aquellos que pueden llegar a solicitar la ayuda de una bruja, pero no cualquiera, sino una de las más poderosas. Por lo pronto, me abstendré de mencionar el apellido de mi familia, tanto de mis bisabuelos, tíos abuelos y mi abuelo, o de aquellos que estén involucrados íntimamente con nuestra familia. Sin embargo, sí les haré a conocer el nombre de aquellos que iniciaron todo el conflicto, pues hoy en día ya no les afectará en nada que les cuente esto, pues ya están muertos. Sobre todo, hay que considero el verdadero protagonista de la leyenda que nuestra familia ha venido arrastrando desde tiempos antiguos desde Comala, un municipio de Colima. Nuestra familia ha trabajado la tierra de diversos patrones, y gracias a ello hemos crecido. Dividí la historia en varias partes para poder tener un mejor entendimiento de lo que sucedió, y a esta parte la llamaría yo gusano. Hace tiempo, se decía que Comala era el lugar favorito del diablo, sobre todo por la temporada de verano que el mismo viento hervía por el clima tan caluroso. Se decía que por las noches, en las orillas de la laguna de los encantamientos, se abría la puerta del mismo infierno, pues el olor a azufre se mezclaba con el ambiente, y a altas horas de la noche, muchos de los habitantes de Comala decían que podían ver esferas de fuego circular en las alturas, y en ocasiones entre las casas. Después, las lechuzas blancas salían de las mismas copas de los árboles, y en sus patas se les veía como llevaban un bulto consigo. Curiosamente, siempre que se les divisaba, niños y bebés desaparecían o fallecían. Pero lo que más llamaba la atención, es que nada más llegaba el sol de la mañana, el olor a huevo podrido del mismo azufre se esfumaba, y el ambiente caluroso se iba con él. Siendo honestos, nunca se pudieron presentar pruebas de que se trataba de las mismas brujas quienes provocaban todo esto. Pero, entre el pueblo, la creencia de que había brujas era firme y constante. Aquí es donde entra la historia de Gustavo, un chico de quizá unos 18 o 19 años que era huérfano, y tenía una mente perturbadora y perdida. Mi abuelo nos llegó a contar de esta persona, pues mencionaba que era un caso particular y complicado. Quienes lo conocían le llamaban Gusano en vez de por su nombre, y él no se molestaba por ello. Varias ocasiones a Gustavo se le veía hablando solo en la calle, y él mismo se respondía. Vivía solo en una casa que le habían prestado, aunque realmente su casa se trataba solo de un cuarto pequeño con algunos servicios de luz y de agua, la cual la mantenía trabajando en la siembra recolectando lo que se diera. Seguido, a mi bisabuela le pedía de comer y ella no le negaba plato alguno. Inclusive, le ofrecía techo donde dormir, y él siempre se negaba. En una ocasión, entre la gente, comenzó a correr el rumor de que Gustavo se le había visto hablar con una bruja. Rumor que agarró fuerza en el poblado, a tal grado que, quien le había prestado la casa para vivir, le advirtió que, si lo llegaban a ver hablando con una de las brujas, le quitaría la casa. Una noche calurosa y pasada de las tres de la mañana, Gustavo irrumpió en la casa de mis bisabuelos para pedir asilo. Mis bisabuelos no se negaron, e incluso le ofrecieron dormir en la misma habitación que mi abuelo. Es a partir de allí que inició la amistad entre ambos. La deuda con la bruja Mis bisabuelos lo dejaron quedar el tiempo que fuera necesario. Él no hablaba del motivo por el cual le habían quitado la casa, pero fue mi abuelo quien logró sacarle la verdad. Gustavo le contó que había conocido a una mujer que le había ofrecido información sobre el paradero de sus padres, y Gustavo, emocionado, había aceptado el pacto de la bruja. Ella le daba información y Gustavo le pagaba, pero últimamente ya no tenía con qué pagarle, por lo que la bruja le visitaba por las noches en forma de lechuza y lo acechaba. El vecino que le prestaba la casa se había dado cuenta que había una lechuza en la casa, así que decidió correr lo de ella. Ahora tenía una deuda que pagarle a una anciana. Mi abuelo, por supuesto, le dijo que lo habían engañado, pero como siempre, Gustavo no decía nada y solo se hablaba a sí mismo cuando se sentía regañado. Cuento a mi abuelo que esa noche, mientras ambos estaban descansando, escuchó un golpeteo en el vidrio. Al despertar, miró que algo pasó velozmente por la ventana. Aquello se había dirigido hacia la entrada de la casa. Mi abuelo siempre ha sido muy curioso, por ello fue a ver de qué se trataba. Y al abrir la puerta de la casa, pudo ver que, arriba de la carreta, una enorme lechuza blanca lo observaba. Él no le quitaba la mirada. Aquella lechuza giró la cabeza, pues parecía que lo estaba analizando. Mi abuelo menciona que sintió cómo las piernas le comenzaron a pesar y no tuvo fuerza para mantenerse de pie, a tal grado que tuvo que arrodillarse. La lechuza bajó de la carreta para acercarse, y mientras mi abuelo la observaba, sus brazos también le comenzaron a pesar. Ambos le colgaban como si pesaran toneladas, y cuando menos lo esperaba, ya tenía a la lechuza a menos de un metro de él. No podía mencionar palabra alguna, y cuando la lechuza alzó las alas para atacarle, fue Gustavo el que salió de la nada con una escopeta para asestarle un par de golpes en la cabeza. Mi abuelo sintió una sacudida repentina en todo su cuerpo, lo que hizo que recuperara el control. Recuperó el aliento en pocos segundos, y mientras pasaba esto, Gustavo golpeaba sin cansancio a la lechuza, la cual levantaba las alas para defenderse, y cuando Gustavo estuvo a punto de asestar el golpe final en la cabeza de aquel animal, este dejó caer la escopeta, y se arrodilló como había estado mi abuelo unos segundos atrás. Fue cuando la lechuza aprovechó y atacó el rostro de Gustavo, arañándolo varias veces, y él no se podía defender. Sin embargo, mi abuelo al estar ya recuperado, encontró un par de rocas grandes, las cuales tomó inmediatamente, y golpeó al animal en la cabeza, provocando que se alejara de Gustavo. Como pudo, la lechuza agarró el vuelo, y en lo más alto, una bola de fuego se encendió para perderse a lo lejos. Mi abuelo buscó ayuda, la lechuza había lastimado a Gustavo de una forma horrible. Mis bisabuelos lo socorrieron y lo llevaron con un médico, quien tuvo que ponerle varias puntadas. Si antes le decían gusano solo con el afán de ofender, ahora con las puntadas que le habían puesto en el rostro, parecía que tenía algunos gusanos caminando en ella. Mis bisabuelos preguntaron sobre lo sucedido, y por más que mi abuelo les explicó los hechos, tal cual yo se los acabo de contar, no le creyeron nada. A mis bisabuelos les comenzó a preocupar que el comportamiento de Gustavo se estuviera ahora reflejando en el de su hijo. Por ello, le comentaron a Gustavo que ya no podrían mantenerlo más en casa, y era necesario que buscara otro lugar donde vivir, y le dieron un par de semanas para que encontrara algo. Mi abuelo sabía perfectamente por lo que habían pasado, y se ofreció en ayudarle a Gustavo para buscar un lugar o solicitar ayuda, pues era seguro que aquella bruja regresaría. Fue cuando Gustavo tuvo una idea que quizás no fue esa la mejor solución de todo. Se solicita una bruja. Gustavo sabía dónde encontrar una bruja que les ayudara para pelear en contra de la otra. A mi abuelo esto no le convencía, incluso le parecía absurdo sacar un problema provocando otro, pero no tenía otra opción porque nadie les creía. Quedaron de salir esa misma noche a la laguna de los encantamientos. De igual manera, Gustavo le había contado a mi abuelo que si no había calor no tendría sentido salir, pues las puertas del laberno no se habían abierto. Mi abuelo nos contaba que esto le ponía la piel chinita, y que no se sentía muy cómodo con la idea. Y esa noche, sin que mis bisabuelos o tío abuelo se enteraran, salieron de la casa. Mi abuelo nos contó que cuando se dirigían a la laguna, tenían en cierto modo pocas expectativas. No creía que fuera posible que lograran encontrarse con alguna bruja. Sin embargo, mientras estaban en camino hacia allá, divisaron que algo se acercaba a ellos en plena oscuridad. Un caballo de estatura mediana y con una montura puesta caminaba en silencio. Gustavo rápidamente volteó a ver a mi abuelo y le pidió que guardara silencio. Mi abuelo solo se quedó digno a observar que, detrás del caballo, agarrado fuertemente de la cola del animal, venía un hombre caminando con la vista hacia abajo. No habló para nada ni los volteó a ver. Mi abuelo lo veía pasar de largo, y cuando por fin estuvo a varios metros de ellos, le preguntó a Gustavo qué había sido aquello. Él le contestó que, cuando una bruja te maldiga o te embruje, y si tienes la suerte de haber ido en caballo, lo tenías que tomar de la cola y dejar que te guíe hasta el amanecer. Debes seguirlo por el camino que el animal elija. Ninguna palabra tienes que mencionar, pues, podía ser que mudo te quedarás. A nadie podías mirar, solo tus pies avanzar, o ciego podrías quedarte. Así hasta que salga el sol. Esto hizo que mi abuelo cambiara sus expectativas. Ya habían caminado bastante tiempo. Mi abuelo sentía que eran horas, pues no avanzaban mucho a oscuras. Lo único que les alumbraba el camino era la luz de la luna. En alguna ocasión lograron divisar en el cielo un par de bolas de fuego fugaces, las cuales se dirigían en sentido contrario al que ellos caminaban. Y cuando mi abuelo estaba a punto de desistir, llegaron a la laguna. Quizás era una exageración lo de las puertas del infierno, pero mi abuelo nos decía que hacía un calor de los mil demonios. Justo al costado de la laguna, allí se encontraba una finca abandonada. Se podía apreciar desde lejos que no había ningún alma viviendo en ella. Todo estaba en penumbras. Justo fue allí donde Gustavo le indicó que fueran. Mi abuelo para ello tenía preparado un segundo plan por si las cosas se complicaban, el cual mantuvo en secreto a Gustavo, pues no quería que por su conducta o forma de ser, las cosas se salieran de control. Al llegar a la finca entraron sin problema alguno, pues no había puerta que les obstruyera el paso. La vegetación ya había reclamado gran parte de la estructura, por lo que caminar dentro de ella y en la oscuridad no era fácil. Fue cuando mi abuelo notó un ligero resplandor dentro de una de las habitaciones. Le señaló a Gustavo el lugar donde lo había visto, por lo que rápidamente entraron. Aún así, tuvieron que dar una serie de vueltas más para poder ingresar al cuarto, donde había alguien parado justo en el centro. Esta persona parecía que tenía puesto un enorme cobertor oscuro. Mi abuelo nos contó que no le hallaba forma a su cuerpo. No sabía si éste los estaba viendo de frente o les estaba dando la espalda, aunque hubiera una pequeña fogata en medio de la habitación. Gustavo se metió hasta el fondo para entonces invitar a mi abuelo. Fue cuando mi abuelo se percató de la terrible trampa a la que había llegado. La ofrenda. Cuando mi abuelo y Gustavo se encontraban del otro lado de la habitación, la bruja o lo que parecía ser en aquel momento, se paró frente a la única salida. Nadie mencionaba nada. Todos estaban en absoluto silencio. Mi abuelo le señaló a Gustavo que dijera algo, pero la primera en hablar fue la bruja. ¿Esta es tu ofrenda, gusano? A lo que Gustavo respondió que sí. Fue cuando mi abuelo cayó en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y cuando menos lo esperó, Gustavo lo tomó de un brazo para no dejar que mi abuelo escapara. La bruja se acercó a mi abuelo y fue allí donde le pudo ver el rostro. La anciana tenía un golpe en la cara. Pareciera que le hubieran arrojado rocas y la dejaron moreteada. No comprendía del todo lo que ocurría. Gustavo aventó a mi abuelo al piso cayendo al lado de la fogata. Fue cuando escuchó que la bruja les decía que con el cuerpo de mi abuelo era suficiente. Inmediatamente, mi abuelo se dio la vuelta y optó por usar el plan B en caso de que la bruja les hiciera una mala jugada. Sacó el revólver que mi bisabuelo tenía guardado, el cual había tomado mi abuelo a escondidas. Gustavo no se movió, se había quedado inmóvil y fue cuando la bruja le ordenó que agarrara a mi abuelo. Gustavo no lo pensó ni dos veces cuando se abalanzó en contra de mi abuelo y éste le disparó. Dice mi abuelo que no vio hacia dónde disparó, mantuvo los ojos cerrados en todo momento, pero el cuerpo de Gustavo ya se encontraba tirado en el piso. La bruja se esfumó en ese momento, salió de la habitación dejándolos solos a los dos. Mi abuelo no quiso hacerse el valiente, así que se quedó allí hasta que amaneciera, mientras que a su lado el cuerpo de Gustavo estaba inmóvil. Rato después, mi abuelo escuchó pájaros cantar, tomó el revólver y lo guardó en su morral, le dijo a Gustavo que mandaría por él y se retiró de allí. Mi abuelo nos cuenta que cuando regresó a la casa ya lo estaban esperando afuera de ella. Mis tíos abuelos ya estaban a punto de salir en la búsqueda de él, pues decían que quizá una bruja lo había raptado. Mi abuelo sacó del morral el revólver y se lo entregó a su padre, quien, extrañado, le preguntó qué había pasado, pues notó que faltaba una bala. Les explicó todo. Él ahora era un asesino y viviría con ello el resto de su vida. Fue entonces que mi bisabuelo y sus hijos, los mayores, salieron en caballo hacia la laguna de los encantamientos para ver el cuerpo de Gustavo. Mi abuelo se quedó con su madre esperando a que regresaran. Mucho más tarde regresaron los tres. Mi abuelo salió a su encuentro para encontrarse con una sorpresa. No había nada allí dentro. Examinaron toda la finca y no había nadie, ni el cuerpo de Gustavo. Pensaban que seguía vivo o quizás ellas se lo llevaron. Esto último provocó en mi abuelo un calofrío enorme. Decidieron como familia guardar el secreto. Y mucho ayudaría que nadie preguntaría por Gustavo, pues lo ignoraban como siempre. Esto no es una confesión. Es solo una historia que se guardó por años en mi familia. Mi abuelo jamás supo por qué Gustavo lo quería ofrecer como una ofrenda. Quizás todo había sido un truco de la bruja para que Gustavo le llevara a mi abuelo. Hoy en día mi abuelo sigue con vida. Y nos sigue contando más historias de cuando vivía en Comala y cómo el pueblo aún creía en la magia negra y todo lo relacionado con lo paranormal. Situación que aún hoy se sigue dando. Si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.